Hola mi gente, mi nombre es Álvaro Osorio de GoFan Entertainment, un saludo para toda la gente de Capital Urbana. Bienvenidos a Latin Show Music. Con este formato que es el mismo de los Billboard, porque realmente es media partner de Billboard, es traer unos premios importantes a la capital de la música, que es Medellín, de Colombia, para el mundo. Es el granito de arena para que estos eventos, Latin Show, quede por siempre en Medellín. Que realmente miren lo que va a suceder hoy, el lanzamiento oficial de Latin Show, y que se la gocen y que siempre lo respalden, que siempre todos sus artistas serán preponderantes en los premios de aquí en adelante, de Medellín, para Colombia y el mundo.